¿Sabías que tu perro además de hacerte compañía ha venido con una misión espiritual para apoyarte en los momentos más difíciles de tu vida? Los perros son criaturas que se dejan llevar por el amor, el cariño y el cuidado. Son honestos, leales y extremadamente fieles. Sí, son animales, pero tienen una forma de ser que los ha hecho ganarse el título de el mejor amigo del hombre. Entonces también podrás creer que los perritos pueden ser ángeles que andan entre nosotros con una misión especial para la humanidad. Los perros son terapeutas emocionales, jamás dudarían en acercarte a ti y darte un buen lengüetazo y acompañarte si te sientes triste o desanimado. Muchos perros pueden hacer labores impresionantes con una sola persona o pueden impactar en todo un grupo de personas como lo sería una familia. Un perro en una familia se convierte en un amigo inseparable, pero hay algunos secretos detrás de esa amistad. Los perros son ángeles protectores que absorben tanto de ti como de los lugares que habitas. Después se purgan con agua, plantas y otros elementos. Ellos hasta se sacrifican por ti cuando hay malas energías que puedan afectarte. Saben cuál es su misión y no dudan en protegerte de lo que sea. Una buena forma de purgar esa mala energía de nuestros animalitos es dándoles mucho afecto y cariño. Las caricias le devuelven la energía. Más allá de lo que crees, ellos te eligen a ti y no al contrario. Incluso cuando tienes la oportunidad de elegir entre muchos perritos, el que te ha elegido se acercará a ti y ganará tu confianza y cariño para que los selecciones. Y sabrás que has elegido bien, pero no fuiste tú quien eligió. Los perros son fieles. A diario te darán muestras de humildad y amor incondicional. Jamás sentirás que tu perro te ha olvidado porque siempre llega a saludarte. Mueve su cola de felicidad al verte, aun si solo pasaron 5 minutos desde que se dejaron de verte. Los ángeles caninos pueden crear un vínculo tan especial que incluso la muerte de la persona que más amaban los puede deprimir al punto de dejarse morir porque su misión ya no tiene fin en el mundo, ya no le encuentran sentido a la vida. Se han conocido casos de que la pérdida del amigo humano lleva a esas mascotas a padecer de una espera eterna. La esperanza de que vuelva y si comprenden que se ha ido para siempre se dejan morir para reunirse con él en el otro plano de conciencia. Están conectados con vibraciones muy elevadas y son increíblemente sensibles. Ellos son capaces de percibir mucho más de lo que imaginas, son radares energéticos, siempre están alertas incluso cuando los ves descansando. Tienen una sensibilidad auditiva impresionante al igual que su olfato y visión. Pueden ver a través de dimensiones y planos que las personas no pueden percibir, es por ello que se ponen inquietos y ansiosos ante una presencia extraña. A nivel personal siempre estarán pendientes de su dueño y la familia que los haya acogido. Velan que todo esté siempre en armonía. Cuando sienten tristeza, depresión, desamor o cualquier sentimiento negativo, buscan la forma de mejorar tu estado de ánimo. El movimiento de su cola emite ondas vibracionales que armonizan el ambiente. Son señales de amor. Los perros son los mejores amigos, los mejores compañeros de vida, son juguetones e inocentes. Ellos simplemente son ángeles que van en cuatro patitas alegrándote la vida.